Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡No me gusta! En Mateo capítulo 23, versículo 12, nos dice el Señor, El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Jesucristo se humilló delante de su Padre, diciendo, No se haga mi voluntad, sino la tuya. Permita Dios que nosotros podamos humillarnos delante del Señor, que presentemos el Evangelio, pero con humildad, que nunca vayamos a decir nosotros, estoy en desacato con las autoridades. ¿Cómo así? Si el Señor dice que debemos obedecer, estar sujetos a las autoridades, porque son siervos de Dios que están velando por nosotros, ¿Qué sería de este mundo si no hubiera policía? Igual que sería si no hubiesen médicos y enfermeras. Permita Dios que nosotros vivamos humillados ante Dios, reconociendo la autoridad de nuestras autoridades. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.